Hola, ¿qué tal? Por fin tenemos la segunda entrega de la colección Rostros del Mal, la vida y los crímenes de las mentes más crueles de la historia. Y esta vez, en la segunda entrega, le toca el turno a Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad Draculea, el Empalador de Valaquia. Pues bueno, según se dice, pues es la principal figura histórica que inspiró la existencia de la famosísima novela de Drácula de Bram Stoker. Él fue la principal figura histórica en la que se inspiró ese autor para escribir el libro de Drácula. Ahora vamos a ver qué tiene esta entrega de nuevo con respecto a la anterior. Primero, como pueden ver aquí, cumplieron con la amenaza. La entrega anterior, pues el precio promocional era de $49.90 y ahora es $100 pesos mexicanos más cara, $149.90. $150 pesos básicamente, $150 pesos vienen siendo $7.50. Esto no cambió. Adolf Hitler fue la primera entrega, Vlad el Empalador la segunda y estas deben de ser tercera, cuarta y quinta. De Salvat, Salvat Editores, Salvat.com. Vamos a ver del otro lado. Del otro lado viene, bueno, excepto que el cartón es más pequeñito, no viene, por supuesto, ya el folleto promocional. Todo lo demás es igual. Aquí están, aquí está un adelanto de los siguientes tomos. Aquí vemos una, pues, una muestra del interior del tomo actual, del de Vlad Tepes. Toda la demás información se repite y pues ya no tiene caso leerla. Ahora, si acaso aquí sí hay algo nuevo, algo muy interesante, por fin dejan claro cuánto va a costar el tercer tomo. El tercer tomo va a ser de $209.90, o sea, $210 pesos mexicanos prácticamente, que vendrían siendo $10 dólares y medio. Sí sube mucho el precio a partir de la tercera entrega, que al parecer es la de Jack el Destripador. Bueno, no al parecer, es la de Jack el Destripador, pero les tengo algo. Ya leí el de Adolf Hitler, la primera entrega, y fue muy buen libro, o sea, valió por completo la pena. Ya haré otro video hablando de la crítica de ese libro, pero pues, por supuesto, valió el precio promocional, los $50 pesos mexicanos, los $2 dólares y medio que costó, los valió la pena. Si costara los $150 pesos que cuesta este tomo, también valdría la pena, incluso los $209.90, los $10 dólares y medio también. Espero realmente que este tomo de Vlad Tepes también valga mucho la pena. Por cierto, aquí tal vez no alcancen a ver por la definición de la imagen, pero hay un mensaje muy pequeñito que dice que la colección de Rostros del Mal será de mínimo 60 entregas. Mínimo, podría ser de más, pero eso es lo que dice, mínimo 60 entregas. Perfecto. Pues ya visto lo anterior, vamos a hacer el unboxing. Vamos a abrir el libro de El Empalador de Valaquia. A ver, vamos a ver. Ahí está. Y abierto está. Vamos a sacarlo. Vamos a echar el cartoncito para un lado y vamos a ver qué dice. Primero, la contraportada, Rostros del Mal, Vlad Draculea. Vlad Draculea se llama así porque su padre fue, bueno, según leí, el papá de este Vlad fue el primero de la familia en pertenecer a la Orden del Dragón, que es Drácul en latín. Y Draculea vendría siendo el hijo del dragón, pues porque él no fue, digamos, el que inauguró esa línea de sangre, el primer Drácul, sino que fue el segundo, el que heredó el título y por eso es Vlad el hijo del dragón. Vlad Draculea ostenta el dudoso mérito de ser considerado el tirano más cruel de la historia. Bueno, lo mismo dijeron de Hitler, por cierto, pero bueno, ahí se van, ahí se van. Se calcula que en los siete años que gobernó en el siglo XV, el príncipe de Valaquia acabó con la vida de unas 100.000 personas, en la mayoría de los casos mediante la técnica del empalamiento. De ahí su apodo de Vlad el Empalador, célebre por sus imaginativas y despiadadas torturas, así como por el deleite que experimentaba ante la muerte lenta de sus oponentes. Su personaje inspiró el Drácula de Bram Stoker. Este libro repasa la vida del sanguinario Vlad Draculea desde el temprano despertar de su gusto por el sadismo hasta los últimos días de este gobernante que se deleitaba ensañándose con los desdichados que caían en sus manos. Ok, aquí está la parte lateral del libro y ahora vamos a verlo rápidamente por dentro. Igualito hasta ahorita que el primer tomo, no tenía por qué ser diferente. Juan Carlos Moreno, un autor distinto, no es el mismo que el del segundo, que el del primer tomo, ni tendría tampoco por qué serlo. Este relato está basado en fuentes históricas. Advertimos al lector que algunas descripciones pueden herir su sensibilidad. El mismo mensajito que en el de Hitler. A ver, vamos a ver. 2021. Y el índice. La epifanía de Brad Draculea. Capítulo 1, El hijo del dragón. Capítulo 2, El bosque del horror. Se refiere al empalamiento de tantas personas que parecía un bosque hecho de puras personas empaladas y muertas. Capítulo 3, Auge y caída. Epílogo. Bibliografía consultada para la biografía novelada. Porque recuerden que estas no son biografías como tales, sino biografías noveladas. Salió muy bien el primero, el de Hitler. Como les digo, ya después haré la crítica de ese libro. Perfil psicológico. Brad Draculea. Un sádico con nombre de vampiro. Por Vicente Garrido. Ok. Esta es la epifanía. Vean, pónganle pausa, leanlo y decidan si se compran el libro por este precio de 150 pesos mexicanos prácticamente. Siete dólares y medio. La epifanía. Ok. Bueno, pues vamos a pasar las páginas. Aquí acaba, digamos que la introducción. Y sigue el capítulo 1, El hijo del dragón. Habría que ver de qué se trata exactamente esto. A ver qué tal está. Porque la primera entrega no defraudó. Yo espero que este segundo tomo esté a la altura del primero. Eso espero. Porque de Vlad Tepes, Vlad el empalador, solo tengo un libro, una biografía que está bien fea. Inleíble prácticamente. O sea, aburridísima. Con demasiado detalle. Así que yo espero que realmente por primera vez este sea el libro. Un libro en el que voy a leer toda la información sobre Vlad Tepes. Epílogo. Un soberano cruel y despiadado. Vamos a ver aquí. Bibliografía consultada para la biografía novelada. Así como en el primer tomo, también aquí tienen en común que es una bibliografía muy corta. Lo que le placía y lo envalentonaba era ver manar sangre humana, pues tenía por costumbre sumergir en ella su mano cuando no se la servían en la mesa durante sus comidas. Michelle Beheim, 1442. Ahí está un famoso retrato de Vlad Tepes. Y el perfil psicológico por Vicente Garrido. Vean, ahí lo dejo. Vlad Draculea, un sádico con nombre de vampiro. Y, pues este que es cortito, si lo dejo para que para que le pongan pausa si quieren y lo lean. Aquí está. Un análisis de la personalidad sádica. y el vampiro. Como pueden ver, pues es un tomo bastante sencillo, bastante austero, pero, pues aquí no depende de otra cosa más que de la calidad del escrito, de que también lo haya hecho el escritor. Esperemos que muy bien y que está a la altura del primero, que fue magnífico y que lo recomiendo por completo. Pero, pues espero que marque tendencia y que este esté igual de bueno e incluso mejor que la primera entrega. Muy bien, pues por ahora es todo. Espero que esto les haya sido muy informativo, les haya sido de mucha utilidad. Yo soy Roberto. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.